El inyector es la pieza del motor con menos tolerancia de fabricación, del orden del micrón, y su única función es abrirse, permitiendo el paso de combustible, o cerrarse, bloqueándolo completamente. Consta de varias partes en las cuales podemos encontrar los O-rings, que sellan contra la rampa y contra el múltiple, la boquilla, con pequeños agujeros que se encargan de pulverizar el combustible, la bobina, la cual genera un campo magnético que levanta la aguja y permite el paso de combustible, y sus microfiltros internos, con capacidad de filtrado de 10 a 20 micrones. Puede abrir más de 70 veces por segundo y su duración es realmente elevada. En condiciones normales de uso puede superar los 150.000 kilómetros, en donde el inyector habrá abierto un promedio de 135 millones de veces. Sin duda, una pieza muy resistente, aunque superada en ciclos de trabajos por otras partes mecánicas como el pistón, bielas, válvulas, entre otras. Según el tiempo que permanezca abierto, será la cantidad de combustible entregada al motor. El tamaño del inyector está dado por la cantidad de centímetros cúbicos que deja pasar, y para que sea adecuado según el motor a alimentar, el inyector deberá ser un 20% más grande que el flujo máximo de combustible que el cilindro necesita. Este 20% de sobretamaño le permite al inyector trabajar más aliviado y así evitar sobrecalentarse. En esta tabla puede verse el tamaño correcto para un motor de 4 cilindros según la potencia que se desee alcanzar. También está la fórmula donde se multiplican los caballos por el tipo de motor, aspirado o turbo, dividido la cantidad de inyectores por 0.8. El inyector se abre cuando recibe un pulso eléctrico generado por la computadora. Un pequeño pulso entregará poco combustible, ideal mientras el vehículo circula a baja velocidad, mientras que un pulso largo entregará mucho. Dentro de un mismo ciclo de admisión del motor pueden ocurrir distintos tipos de pulsos, siendo estos uno solo de un tiempo dado o varios cortos espaciados entre sí. Varios pulsos espaciados se usan a baja velocidad y ayudan a que el combustible se mezcle mejor conforme el aire entra al cilindro, entregando más potencia y reduciendo las emisiones. Cada pulso viene dado por un pico de alta corriente, el cual ayuda a vencer la inencia del inyector y lo abre rápidamente. Una vez abierto, se aplica corriente de mantenimiento. Esta corriente menor reduce la temperatura del inyector y también permite que el cierre se realice más rápido. Cuando el motor funciona a altas RPM, el tiempo de admisión dura muy poco, por lo que el inyector deberá suministrar todo el combustible rápido. El tiempo que tarda en levantarse del inyector y permitir el flujo de combustible es de hasta un milisegundo, el cual debe ser tenido en cuenta y enviar la señal de apertura en avance. Si bien el momento preferido para inyectar combustible es cuando la válvula de admisión está abierta con el aire circulando, logrando una mejor mezcla, esto no es obligatorio. Si se necesita mucho combustible, el inyector puede estar abierto con la válvula de admisión cerrada mientras el motor está realizando otros ciclos, acumulando combustible en el conducto de admisión para que luego sea aspirado. Esto es muy utilizado en motores de competición donde la contaminación no es importante y también en los primeros vehículos a inyección, donde todos los inyectores se abrían y cerraban en conjunto y no de manera secuencial como la chispa de las bujías. En estos casos, dado que el combustible se acumulaba y condensaba fuera del motor, era obligatorio utilizar múltiples de admisión metálicos, ya que había riesgo de una detonación dentro de estos. Además de que era necesario transportar el calor del motor con el múltiple metálico para ayudar a vaporizar el combustible. Hoy en día, con la inyección secuencial, los múltiples de admisión son de plástico. Si bien es más débil, este no conduce el calor, mejorando la potencia del motor y además es más económico. Tal como existen los módulos potenciadores de chispas para bujías, también existen módulos de pick and hold para inyectores, muy utilizados en competición. Los módulos se conectan únicamente a inyectores de baja impedancia, los cuales son más que nada inyectores viejos o los modernos de tamaños muy grandes. Estos tipos de inyectores tienen bobinas de baja resistencia eléctrica para permitir la absorción de corriente alta y poder abrirse con velocidad. Una vez abierto, se aplica corriente de mantenimiento. Lo bueno de estos módulos es que son muy precisos sin importar la variación de voltaje frecuente en autos de competición, que varían sus revoluciones de manera abrupta conforme pasan los cambios y el alternador no es capaz de regular el voltaje tan rápido. Un mal pulso con corriente más elevada de lo permitido ocasionará que el inyector golpee el extremo superior y se quede trabado 100% abierto, perdiendo todo control y ocasionando la pérdida de la carrera. Hay que resaltar que un inyector demasiado grande no puede controlar con precisión el combustible a baja velocidad, por ende en estos casos se instala una segunda rampa de inyectores donde una contiene inyectores pequeños y la otra los grandes. Claramente los grandes permanecerán encerrados a pocas revoluciones y se activan sólo cuando son necesarios. ¿Qué es una rampa de inyección? Bueno, la rampa de inyección es simplemente un tubo el cual se le conectan varios inyectores. Esta rampa le suministra el combustible con presión de manera equitativa generada por la bomba, la cual suele ser de 2,7 bar al ralentí o 3 bar en carga. Aunque actualmente los vehículos modernos sólo están trabajando con una única presión de 3 bar. La presión de combustible es regulada por la dosadora o regulador. Hasta hace poco, la regulación se encontraba en la rampa de inyectores con una manguera de retorno al tanque, pero hoy en día, para abaratar costos, la misma fue reubicada dentro del mismo tanque de combustible. En caso de contar con una válvula reguladora manual, puede elegirse la presión de combustible y así aumentar el caudal que los inyectores pueden suministrar sin tener que cambiarlos por unos más grandes. Siempre y cuando la bomba de combustible sea capaz de mantener la alta presión con el excesivo flujo de combustible. Aumentar un bar de presión o 14 psi sube 10% el caudal de inyección. No es la gran cosa. Lo malo de subir la presión del combustible es que el patrón de spray del inyector cambia y pasa de ser una suave niebla a un chorro grueso que no puede mezclarse correctamente con el aire, reduciendo la eficiencia. Todo lo anterior fue mencionado para inyección indirecta de gasolina o nafta. Pasando a la inyección de alta presión, además de la bomba del tanque, ahora se incorpora una nueva bomba de alta presión. Esta bomba trabaja compresión es de 60 bar al ralentí o de 200 bar a máxima potencia. Las principales ventajas son permite usar una mayor relación de compresión y elevar la potencia en un 12%. Se puede continuar inyectando combustible mientras las válvulas se encuentran cerradas, como en el ciclo de compresión. Otorga mejor arranque en frío al entregar el combustible directo en el cilindro y no en el múltiple, donde a veces el combustible se pega a las paredes del conducto y no llega a su destino. Sin embargo, el uso de inyectores de alta presión hace que el motor tenga un sonido similar al diésel. Los inyectores de nafta o gasolina tienden a trabarse más en comparación con uno diésel, porque el gasoil es un buen lubricante, mientras que la nafta o gasolina no. En caso que un inyector de nafta se trabe y no abra lo suficiente, puede hacer que el motor trabaje en condiciones pobres de AFR y cause daños catastróficos al motor por exceso de temperatura. Sin embargo, esta inyección no siempre es mejor y también puede ser utilizada a la vez con inyección indirecta de baja presión, obteniendo lo mejor de las dos según la condición de manejo. A bajas revoluciones, la inyección indirecta es mejor. En un rango intermedio se usan las dos a la vez y en alta se usa la inyección directa. Un factor a tener en cuenta a la hora de cambiar inyectores por otros de distinto modelo o mayor tamaño es el patrón de inyección. Según la forma de cada motor, algunos vehículos necesitan que el inyector suministre el combustible con cierto ángulo o spray o de lo contrario, habrá problemas en la combustión. Estos problemas también ocurren cuando ciertos agujeros de la boquilla se tapan con mugre. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. También puedes seguirme en Instagram como repman22-. Nos vemos en la próxima.